El Velódromo Internacional de la Ciudad de Jalapa fue sede de la fase estatal de los Juegos de la Comisión Nacional del Deporte en la disciplina de Judo. Sobre la plancha del inmueble, sede de los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014, se colocaron las áreas de combate donde 149 elementos buscaron sitio para el próximo evento macro-regional, escala para la fase nacional. Juliana Palma Valerio, titular de la Asociación Estatal de Judo, calificó el evento de alto nivel. Yo veo que hay muy buenos, vamos a tener muy buenos resultados en el torneo macro-regional, que es la siguiente etapa, porque ahorita vi mucho nivel competitivo con los muchachos que participaron ahorita en estos Juegos Estatales. Más o menos, tomando en cuenta las gráficas que me parece que se hicieron 49, de ahí los primeros y segundo lugar pasan al macro-regional. Yo veo mayor nivel, yo pienso que se incrementó el nivel técnico de los muchachos. Tomaron parte yudocas de los municipios de Coatzacoalcos, Cozo Leacaque, Córdoba, Ciudad Mendoza, Boca del Río, Veracruz, Jalapa, Poza Rica y El Palmar. Veracruz tendrá representación en el evento macro-regional con una delegación de aproximadamente 80 elementos. Para Más Deportes, Erick Salgado Pérez. Erick Salgado Pérez.